Se trata de una iniciativa que se desarrolla hace varios años y que convoca una gran cantidad de participantes. La mañana de este martes fue lanzada la séptima versión del concurso literario Una Mujer, Una Historia, cuyo plazo de postulación se extenderá hasta el 2 de mayo. Este forma parte de las instancias enmarcadas en la conmemoración del Mes de la Mujer, organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas. Aquí no hay que ser escritora, sino ustedes saben que hay muchas mujeres que sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, los ponen siempre en un cuadro. Lo que buscamos es que ellas puedan presentarlo como ha sido la tónica de estos seis años, con un concurso que tiene como objetivo relevar primero esta don que tienen algunas mujeres finalmente con la literatura, pero que también podamos saber de ellas, de lo que están pensando en nuestra ciudad, pero sobre todo mantener este sello literario que es algo que nos distingue como ciudad. En tanto, este sábado 4 de marzo, a las 19.30 horas, la agrupación Las Cantoras de Chile se presentará en el Teatro Municipal José Bor. Esto es un representativo de más de 200 que incluye una asociación nacional de cantoras de Chile y que efectivamente son culturas de nuestras tradiciones. Es tremendamente importante porque se marca un hito, desde Punta Arenas se da inicio a la celebración de lo que a contar de este año se establece a nivel país como el Día Nacional de las Cantoras Chilenas cada 14 de marzo a nivel, por supuesto, país y que a contar desde el 2023 se lleva a cabo. Por otro lado, es tremendamente importante porque además de estas exponentes nacionales vamos a poder desarrollar un vínculo con nuestros artistas y con cultores regionales. Asimismo, se tiene contemplada una cicletada y una obra de teatro. Tenemos la cicletada también que se va a desarrollar el día domingo 5 en la Costanera, en las Letras Punta Arenas. A partir de las 9 y media va a ser la inscripción y tenemos varias sorpresas, regalos para quienes estén participando ahí. Y finalizamos con la obra de teatro el día 11, en donde está como protagonista Tamara Costa y es la obra Ella lo ama. Si desea informarse en detalle de cada una de estas actividades, puede visitar la página www.puntarenas.cl